De los cinco años de edad que me dedico a este negocio, me han enseñado que uno no puede faltar más que con el acta de defunción en la mano. Pues al ver que le habían quitado la ayuda para respirar, que no pudo salir adelante y le tuvieron que volver a intubar. Empecé a sentirme débil, empecé a sentirme mal, y empecé a pasármela mal, de repente vino... La historia desgarradora de Daniel Bisoño, quien estuvo a un paso de perder la vida, sin lugar el conductor mexicano es uno de los más polémicos en el ámbito del entretenimiento. En este día, explorarás aspectos impactantes de su vida, una existencia colmada de controversias, chismes, escándalos y los momentos más angustiantes que ha debido afrontar. Adentrémonos en la vida complicada y polémica de Daniel Bisoño, apodado El Muñeco. Bisoño a sus 50 años ha experimentado la angustiante encrucijada entre la vida y la muerte, compartiendo la pesadilla que vivió a causa de una grave enfermedad que parecía devorar su existencia. Describió con detalle cómo la salud se desmoronaba día a día, sumergiéndose en una incertidumbre desconcertante. Bisoño, en minutos te decimos qué es lo que está pasando, está hospitalizado. Mi querido Dani ese día me habló, que sentía mal, y dije, obviamente Dani, primero está tu salud, voy al hospital corriendo. Qué lástima que Pati Chapoy no tenga la decencia de contar la verdad de lo que está pasando, que el tipo no se cuidó y que recayó. Nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, que no volver a abrazarte. Pero quédate quieto hasta que te recuperes, ¿verdad Pati? No hay que dejarlo salir del hospital hasta que se recupere este hombre. Durante aproximadamente tres años, creyó erróneamente que sufría de hemorroides, unas venas hinchadas que causan un devastador malestar al romperse. Sin embargo, en realidad, la situación era más grave. En algún instante, llegó incluso a temer padecer de leucemia o alguna enfermedad terminal, dado que su salud estaba tan deteriorada que experimentó una drástica pérdida de peso y apenas podía caminar sin cansarse. El controvertido presentador ha admitido que, desde joven, ha lidiado con problemas de sobrepeso, llevándolo a obsesionarse con dietas y tratamientos en un intento por perder algunos kilogramos. Los tratamientos para perder peso tuvieron consecuencias perjudiciales en la salud de Daniel. Tras varios años, su peor pesadilla comenzó con el diagnóstico inicial de un aumento en los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo, sin tratamiento inmediato debido a la falta de tiempo para un chequeo médico. La situación no mejoró y, al contactar al pediatra de su hija, se aconsejaron exámenes que revelaron anemia, baja presión, alto nivel de azúcar y parásitos en el estómago. La prueba del VIH resultó positiva, siendo este el momento en que recibió la impactante noticia de su diagnóstico inicial. Confundido, triste y con pensamiento sobre la posibilidad de perder la vida y dejar a su pequeña hija, esa noche el conductor no pudo contener las lágrimas ni conciliar el sueño. Desesperado, solté un llanto profundo. Anhelaba desesperadamente recibir el tratamiento antirretroviral para combatir el virus en su cuerpo. Sin embargo, el médico decidió realizar otra prueba y le informó que, si el resultado fuera positivo, enviarían la muestra a otro laboratorio en Estados Unidos para un análisis más detallado. En caso de ser negativo, le brindarían tranquilidad llamándolo al día siguiente. No obstante, la llamada tan esperada no llegó y Daniel enfrentó lo peor en silencio, llorando amargamente mientras aguardaba noticias. El fin de semana transcurrió con la creencia de que la pelona lo acechaba. Finalmente, el lunes optó por llamar nuevamente al médico, quien le comunicó que no habían trabajado durante el fin de semana, pero que ya tenían los resultados y eran negativos. A pesar de estar libre de la supuesta enfermedad que aquejaba a Daniel, seguía sintiéndose mal. Fue entonces cuando se le rompieron unas varices esofágicas, lo que requirió una intervención para suturarlas y prevenir futuras rupturas. Como resultado de esta complicación, permaneció en terapia intensiva durante varios días, al borde de perder la vida. Sumado a la incertidumbre y al terror de no saber si sobreviviría a la operación, algo que marcó profundamente la vida de Daniel fue tener que despedirse de su única hija, Micaela, justo antes de entrar a la unidad de terapia intensiva. Daniel describe ese momento como el más fuerte que ha experimentado. El conductor no logró contener las lágrimas al despedirse, ya que su pequeña Micaela no comprendía completamente lo que estaba sucediendo. La situación resultó especialmente angustiante para él al presenciar la confusión e inocencia de su hija en ese momento difícil. El riesgo de perder la vida era extremadamente alto, ya que escuchaba a los médicos expresar su preocupación de que, al momento de anestesiarlo, existiera la posibilidad de caer en coma o, peor aún, no despertar nunca. La situación era sumamente delicada y los pronósticos no ofrecían optimismo. Después de superar los momentos más difíciles de su enfermedad, Daniel comenzó su proceso de recuperación en casa. Sin embargo, otro pesar lo abrumaba, ver a sus padres cuidándolo. Para él, esta inversión de roles desafiaba la ley natural de la vida y le resultaba triste presenciar a sus padres asumiendo el papel de cuidadores en lugar de ser el quien los cuidara. La salud de Daniel Bisogno ha experimentado un nuevo deterioro, ya que ha pasado aproximadamente dos semanas en el hospital, con más de una semana en terapia intensiva e intubado. Esta situación ha generado preocupación entre sus seguidores y ha dado lugar a diversas especulaciones sobre su estado de salud. Como es de conocimiento público desde hace algunas semanas, el presentador de Ventaneando fue diagnosticado con un problema pulmonar, para el cual inicialmente recibió tratamiento con antibióticos. Sin embargo, al no mostrar mejoría en su salud, se sometió a una cirugía en los pulmones, lo que resultó en su internación en cuidados intensivos. Según Pedro Sola, la operación pulmonar fue de gran seriedad. Durante la más reciente hospitalización de Daniel Bisogno, una de las situaciones más complicadas fue la necesidad de ser intubado para recibir apoyo respiratorio. Aunque Bisogno continúa en terapia intensiva, sus colegas de Ventaneando aseguran que está experimentando una recuperación positiva, lo que constituye una buena noticia sobre su estado de salud. Se espera que en los próximos días sea trasladado a terapia intermedia para continuar con su proceso de recuperación y, eventualmente, recibir el alta hospitalaria. Por otro lado, el presentador de espectáculos, Daniel Bisogno, ha enfrentado recientemente momentos difíciles mientras permanece ingresado en el hospital. Lamentablemente, durante estos días, también sufrió la pérdida de su madre. Fue el sábado 24 de febrero cuando María Araceli Bisogno Tapia, madre del reconocido conductor y actor, perdió la vida a la edad de 71 años. Su partida se debió a las complicaciones generadas por dos contagios de la enfermedad mundial que la afectaron, dejándola postrada en cama y dependiente de oxígeno medicinal. Su delicada condición de salud se agravó al contraer una infección generalizada, según se informó en el programa Ventaneando. Según Rosario Murrieta, jefa de información de Ventaneando, el deceso de Araceli Bisogno, madre de Daniel Bisogno, se mantuvo en secreto por un tiempo. Murrieta explicó que se enteraron de la pérdida casi en el momento en que ocurrió, pero decidieron no comunicar la noticia de inmediato por consideración a Daniel, quien sigue delicado en el hospital y posiblemente no tiene conocimiento de la pérdida de su madre. Daniel Bisogno está en proceso de recuperación y posiblemente aún no se ha enterado de la partida de su madre. Sus colegas expresan preocupación por el impacto que tendrá en él cuando se entere, especialmente porque su madre fue fundamental en su carrera mediática. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.